Las autoridades del Hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón confirmaron que las visitas al centro médico quedaron suspendidas. La medida se tomó por el incremento de 119 casos de coronavirus COVID-19, que informó el Ministerio de Salud este viernes en rueda de prensa. Según la directora del hospital, Joy Solís, es una restricción a nivel nacional. Solís también detalló que, por las medidas que venían rigiéndose, la cancelación de las visitas al centro médico afecta entre 40 y 50 personas que acompañan por una hora a sus familiares internados. La medida se cambiará de acuerdo a cómo evolucione la pandemia, según la directora del hospital Escalante Pradilla. La jerarca agregó que la directriz rige a partir de este sábado porque la visita de este viernes fue antes de la orden. Este viernes se registró la mayor cantidad de casos de coronavirus en 24 horas. Se trata de 119. La propagación de la enfermedad por territorio nacional alarmó a las autoridades que fortalecieron las medidas sanitarias. De hecho, en la región brunca, Buenos Aires de Punta Arenas se unió a la lista de cantones con casos activos, según el ministro de Salud, Daniel Salas.